Hola chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Aviario Martínez y pues en esta ocasión como les había dicho ya o les había comentado en tiempo anterior ya les voy a empezar a subir vídeos acerca de los periquitos porque voy a empezar la temporada de reproducción y pues bueno para empezar les quiero mostrar esta parejita que estoy aquí emparejando este vídeo se va a tratar de cómo formar tus propias parejas de periquitos para que tengas una buena cría en estas temporadas recuerda que los periquitos los puedes reproducir en cualquier época, en cualquier temporada del año no tienen ellos para reproducirse, no tienen tiempo, no tienen horario ni nada ellos solamente los tienes que emparejar, asegúrate de que estén súper emparejados asegúrate de que ellos empiecen a encelarse, no les pongas el nido todavía en cuanto los juntas no los pongas el nido, déjalos tú que ellos empiecen a conocerse estos periquitos aproximadamente los dos ya tienen dos semanas juntos aquí en esta jaula esta jaula es un poco grande la verdad, ahí van a escuchar un poquito de ruido porque tengo un desastre aquí en este aviario, recuerden que les subí un vídeo del aviario de la parte de arriba de la casa, si no los has visto pues te lo voy a dejar en sugerencias aquí en la mano derecha de este vídeo para que tú lo llegues a pasar a ver y pues bueno, esta jaula como les digo está súper grande es una jaula pues es tipo voladerita, esta voladerita pues la estuvimos adquiriendo en una tienda de aquí de mi ciudad, de Chihuahua y pues bueno, vamos a empezar a decirles las formas o las etapas que vas pasando al momento de tu forma, tu propia pareja de periquitos para empezar te tienes que asegurar bastante, o sea, bien que sea hembra y macho ¿cómo vas a saber si es hembra y es macho? bueno, el macho por lo regular tiene o es un, es como se dice como una seña de que es un machito perdón, siempre tiene lo que es el cero de la naricita o el cero del pico lo tienes en tono azul después la hembra la tiene el cero en color como blanquesco o cuando ya está un poquito más adulta o anda más o menos encelada o ya está en época de reproducción, la tiene en tono marrón la hembra en esta ocasión es esta amarilla perla es que es como una amarilla marfil más bien, no es totalmente blanca no es este blanca blanca es albina porque tiene los ojos rojos tampoco es lucina porque no es amarilla es como, pues está entre blanca y amarillita como vainilla así está muy bonito y el macho es un pido dominante esta parejita la saqué aquí en el aviario son de diferentes padres eso también lo tienes que tener muy a cuenta tú de que sepas de dónde vienen tus pájaros yo por lo regular te recomiendo que cuando tú vayas a comprar una parejita de periquitos nunca los compres en el mismo lugar porque muchas veces son camadas del mismo aviario donde los llevan a vender entonces muchas veces te puedes traer hermanos y te pueden salir periquitos pues malos o sea, pues sí, o sea con deformidades o algo así entonces yo te recomiendo que si te vas a comprar una parejita pues compres la hembra y el macho en diferentes partes para que no sean de la misma tienda donde los vayas a comprar y bueno, ya una vez que los compras los vas a juntar en una jaula aquí es recomendable es una jaula pequeña no están tan grandes las jaulas donde los puedes criar miren, voy a hacer una toma hacia abajo para que ustedes vean otras jaulas donde yo realmente los voy a reproducir no lo voy a reproducir aquí en la voladera vean, estas jaulas de acá abajo son dos estas dos jaulitas también las compré ya tiene tiempo que las compré pero estas dos las tengo para reproducción entonces, esta es una voladera pero esta es donde yo quise ponerlos porque tenían mucho más espacio y todavía no estaban en tiempo de reproducción o sea, todavía no los estaba solamente los están emparejando pues entonces, primer tip una, es una jaula pues que sea de esas convencionales de esas normales de esas que no están tan grandes tan súper súper grandes con esas es más que suficiente para que tú puedas reproducir tu parejita ya una vez que tengas hembra y macho ponlos como tipo en cuarentena dos semanas juntos claro, no te vas a poner a poner los cuarenta días así, sin nido ni nada solamente dos semanas para que ellos se vayan conociendo para que ellos vayan interactuando entre ellos mismos se vayan acoplando a lo que es su vida ya juntos y ya después de eso que tú ya los veas muy tranquilos como es en esta ocasión en este caso ellos están tranquilos aquí la pajarita está un poquito esponcadita no sé por qué pero este, miren, ahí están ya están tranquilos ya se unen ya se dan besitos así ya se andan cortejando y todo muy bonito entonces ya es época de que yo les ponga lo que es el nido una vez de ponerles el nido pues van a ellos lo van a hacer van a tardar pues un tiempo en hacerlo muchas veces yo he tenido pericas que lo hacen en un día entonces pues no sé cuánto se van a tardar estos verán hacer lo que es el nido ahí espero que se enfoque bien chicas que se va a hacer el nido pero pues tienen que hacer tienen que hacer ellos el nido para este pues empezar a hacer lo que es este pues empezar a criar ya una vez que hagan el nido la pajara se va a empezar a meter mucho, mucho, mucho a lo que es el nido y todo eso va a empezar a meterse va a empezar va a empezar a meterse al nido va a empezar a a quedarse mucho más tiempo en el nido incluso va a dormir dentro del nido y este pues ya es cuando ya ellos van a van a estar como que más este o sea ya se van a empezar a parear pues ya a popular perdón ya cuando una vez que empiecen la copula y todo eso la periquita siempre pone un huevo cada dos días pone uno un día sí otro o sea un día sí y los dos días no y los otro día sí bueno así mis pericas le hacen no sé si las pericas de otros lados pongan un huevo a diario o un huevo sí un día no y un día sí entonces ya después de eso pues solamente hay que darles el tiempo ya una vez que ellas terminen de poner los huevos que casi siempre por lo regular a mí mis pericas me ponen de cuatro a cinco huevitos se van a echar después del último huevo se echan a incubar los huevos y duran 18 a 21 días para sacar lo que son las crías y pues ya de ahí depende nosotros el mismo cuidado que les queramos dar a nuestros periquitos entonces pues este es el video de hoy mis chicas y mis chicos esperando que les guste esta información que les pase aquí compartir les voy a estar subiendo mucho mucho más este acerca de los periquitos ya voy a empezar a separar parejas para empezar a a subirles videos a ustedes a estar formando parejas recuerden que también este pues es muy importante la alimentación chicos yo por decir a ellos este les doy lo que es puro alpistle y a veces les doy este combinado o pues si combinado se les puede decir que trae diferentes semillitas el agua que esté limpia yo ahorita apenas les voy a empezar a darte comer pero les quise grabar apenas este video para que pues estemos al día y a empezar el canal a subir más cosas al canal si no has visto el video de la chinchilla de mi chinchilla lo acabé de subir el día de de hoy o de ayer te invito que lo pases a ver a mi canal este suscríbete al canal dale like al video si te gusta la información que estás obteniendo aquí compártelo para que más gente se empape de esta información y si quieren llegar a tener reproducción de periquitos pues puedan agarrar algunos tips lo que les sirva de aquí de este su canal y pues ahora si me despido mis chicas espero que les haya gustado bastante y pues nos vemos hasta el próximo video se despide su amigo del canal Aviario Martínez y nos vemos hasta otro video chao